El problema de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Si no eres una persona que sabes que tiene depresión, que se encuentra mal en casa, llámale para escucharle, no para juzgarle. Hay enfermedades mentales que con abrazos no se curan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trastorno de esquizofrenia o con problemas como el trastorno de la bipolaridad? Esas enfermedades se tienen que tratar y para tratarse necesitamos psicólogos. Uno de los puntos claves también es la pobreza y el recorte del gasto público en salud mental. Las redes sociales han contribuido muchísimo a la situación que se están generando los jóvenes. El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes, pero hay otras enfermedades mentales que siguen invisibilizadas. Al final tenemos que ser madres, tenemos que cuidar a nuestros mayores, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas. Tenemos que ir a trabajar a jornada completa, tenemos que... La angustia de la generación que tenemos ahora y la causa especial del estrés y la ansiedad que sufrimos. Yo no creo que todo el mundo deba ir al psicólogo, creo que debe ir la gente que tenga un problema. Justamente debería ir al psicólogo el que tiene un problema. Bueno, justamente ese tipo de frases son las que nos hacen que la gente estigmatice el hecho de ir al psicólogo. Gabón, soy Elena Rezano, bienvenidos al noveno programa de 12 líderes. Hoy es una noche muy especial, hoy es el último programa antes de la gran final. Es decir que los ocho líderes que terminen esta noche van a ser los que se jueguen el triunfo en la última edición. Solo uno puede convertirse en ese referente de opinión de la sociedad vasca, solo puede haber un líder, solo uno puede llevarse esos 10.000 euros. Bueno, la semana anterior Adrián ganó el debate, se pone por tanto a la cabeza con tres anillos y al tener ya la inmunidad se convierte automáticamente en ese primer líder que sabe que va a estar en la final el próximo lunes. Natalia fue repescada, por tanto vuelve otra vez a este anillo. Samuel fue expulsado después de negarse a cumplir con la prueba del rol. Y Sayo, ahí sigue liderando una semana más el ranking fan. Bueno, esta noche vamos a hablar de algo por lo que todos, ojalá, espero, cada uno de nosotros va a pasar por su vida. Todos vamos a hacernos mayores, si la vida quiere, es ley de vida, eso esperamos. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa edad dorada? ¿Cómo querríamos llegar? ¿Cuándo se considera que uno ya es mayor? ¿Quién lo determina? Van a llegar las pensiones para todos, vamos a respetar también a nuestros mayores. Le voy a preguntar a nuestro sociólogo, a Santi, si Euskadi es o no un país para viejos, como la película. Sí, debería serlo, debería serlo porque Euskadi es un territorio muy envejecido, no voy a poner datos encima de la mesa, basta con que salgamos a la calle o veamos nuestras realidades más cercanas. Lo bueno que tenemos es que desde el punto de vista institucional sí que se está trabajando bien, concretamente en Guipuzcoa cuentan con la estrategia guipuzcoana de envejecimiento activo, que es Adinberry, y que se ponen sobre la mesa las soluciones para los retos actuales y de futuro. Porque lo que quieren es, y están ya construyendo un ecosistema de atención que hibride lo público y lo privado. También ya se está experimentando con nuevas tecnologías para que la gente en sus casas viva de manera más autónoma y respetando los anhelos de la gente, que lo estabas señalando tú, que es algo que hasta ahora igual se nos olvidaba. También hay que innovar, y se está innovando desde Euskadi, en nuevos modelos de atención, en nuevos modelos de cohabitación, de cómo queremos vivir, y ante esto, bueno, pues tenemos un territorio adecuado. Pero ¿cuál es el problema? Que antes de entrar a que nos graben, nos hemos sacado las fotos, nos han maquillado, y ya las fotos ya nos está poniendo el filtro antes de sacar la foto. Es decir, al final todos queremos ser jóvenes. Y tiene un valor muy importante el ser joven, incluso tenemos que hacer quiebros semánticos para no utilizar la palabra viejo y utilizar otras. Bueno, hay muchos puntos de vista sobre este tema, ¿no? Cómo queremos hacerlo, los retos que supone para las instituciones, si de verdad nos queremos ver o no mayores. Sobre todo esto vamos a debatir esta noche aquí, ya sabéis que vosotros podéis verlo tranquilamente desde casa, seguir el programa también en nuestro canal de Twitch, y cómo no, entrar en cualquier momento en 12lideres.eu, os animo a participar. Sea como sea, prepararos, prepárate, porque nos esperan muchas emociones. En este programa puede pasar de todo, ya lo hemos visto, así que no pestañeéis, no os lo perdáis, porque arranca 12 líderes. Bueno, vamos ya con la primera pareja, que quiero que me acompañen ya aquí en el atril, Ander y Aitor. Ander y Aitor, un aplauso para ellos. Bueno, lo primero, Aitor, ¿cómo estás? Porque la semana pasada tuviste ahí un momento que te tuviste que ir de hecho de plato, porque te encontrabas mal. Estuve en cuatro ciudades en cinco días, o sea que, bueno, hoy estoy mejor. He dormido esta semana. Sí. ¿Estómago bien? Estómago bien. Aquí ha habido algún virus, de todos modos, habéis ido cayendo poquito a poquito cada uno en la semana. Bueno, esperanza de vida, cada vez es mayor. En 1997, un grupo de científicos, no sé si lo recordaréis, clonó un animal, la famosa oveja Dolly. Ahora mismo, esa investigación de la clonación está centrada en el campo de la medicina y de la agricultura, pero la gran preocupación que tiene todo el mundo es si va a llegar a la clonación humana y cómo va a llegar. Y eso es lo que os voy a plantear. ¿Estáis de acuerdo con la clonación humana? Ander, tú estás a favor. Aitor, tú estás en contra. Vamos a comenzar por Ander, pero antes quiero escucharte, vamos a saber algo más de ti. En esos test que habéis hecho, en los que os hemos preguntado, sobre todo, a Jorge, a Clara y a ti, cosas curiosas, libros, películas, locuras de juventud. Pero sobre todo, sobre todo, me ha intrigado mucho una historia que tiene que ver con un bosque oscuro y con Ander ya en plan Hansel y Gretel dejando ahí miguitas por el bosque para no perderse. Vamos a verlo. Real, real. Una película. Mira, pues una que marcó mi generación es Airbag, que la poníamos en todas las fiestas de las casas que hacíamos con los colegas y, bueno, le íbamos sacando como matices y gags y bromas cada vez que la veíamos. Ander, un libro. Un libro. He leído muy pocos libros en mi vida, pero el único que ha conseguido marcarme un poquito es el monje que vendió su Ferrari. Clara, una virtud. La felicidad, la alegría, la pasión, muchas cosas. ¿Y un defecto? Mucha intensidad. Lo más alocado que has hecho. Pues subirme con Evaristo, el cantante de la Polla Records, y cantar tres canciones con él hace muchos años. ¿Y tú, Clara? Joder. Se puede contar en la TV. Guau, chaval. ¿Y Ander? La pandemia, pues, por ejemplo, me fui a correr con el coche a un pueblo que se llamaba Hueto Arriba, y como llovía, pues esperé un poco más de la cuenta, se me hizo de noche en el monte, me perdí por completo, seis grados, sin móvil, solo tenía un frontal, y al final, pues, seguí una luz, pero me vi realmente muy jodido, ¿eh? Le dije, hostia, hay charcos, no me voy a deshidratar, estuve marcando caminitos con hojitas y cosas, o sea, me vi acojonado, o sea, no sabes el peligro que es quedarte en el puto monte en invierno perdido hasta que no te pasa. Entonces, bueno, pues, no he hecho cosas conscientes, pero he hecho muchas estupidez de manera inconsciente. Bueno, llegaste bien, ¿no? Estaba inspirado, o sea, al final llegué, llegué, vi la luz y llegué al pueblo contrario, Hueto Arriba, Hueto Abajo. Bueno, pues nada. Ya me guiaron, hice allanamiento de morada. Bueno, Ander, tu minuto, estás a favor. A favor. Vale. Bueno, la clonación humana siempre ha sido un poco un estigma, ¿no? O algo que se ve desde el punto de vista negativo. Y es normal porque yo he crecido viendo Jurassic Park, un proyecto que no salió muy bien, y viendo a la oveja Dolly, que mucho tampoco vivió. Pero todo no está perdido, creo que solo es un estigma, porque hay tecnología, ya legal en muchos países, por ejemplo en Gran Bretaña, que permite hacer la clonación humana mediante embriones y puede sustituir o mejorar células que están, o sea, enfermedades irreversibles, como puede ser el Alzheimer, el SIDA, el cáncer, entonces creo que es una tecnología súper interesante. Yendo un pasito más allá, que es donde está lo éticamente reprobable, sería ya la clonación humana como tal, ¿no? Y bueno, el otro día, no sé si dijo Santi, que igual estaba cerca de jubilarse, y bueno, pues quizás podríamos jubilar y crear tres clones, y a ver si de esta manera, pues bueno, os olvidáis un poquito de nosotros, no nos tenéis que aguantar, igual a mí me va un poquito mejor en las valoraciones, así que nada, sería para ponerlo encima de la mesa. Muy bien, bueno, no está mal que en el penúltimo programa la estrategia de Ander por ganar, para ganar sea clonarse. Bueno, ahí lo dejamos. Aitor, te recuerdo que tú estás en contra, ¿sí? La clonación humana es un tema de ciencia ficción que se ha convertido en una realidad inminente, pero afortunadamente es ilegal, es ilegal porque partimos de la base de que no es ni ético ni moral. Pero oye, vamos a hacer un experimento. ¿Qué os parecería si clonáramos a nuestro querido Ander? Que hiciéramos un Ander idéntico. Perdona los cámaras. ¿Este Ander sería igual? ¿Somos los seres humanos un trozo de carne? ¿Dónde están las vivencias, los sentimientos? Es más, ¿cómo llamaríamos a esta persona? Sería una persona, pero le llamaríamos clon de Ander, Ander II. Ahí ya estaríamos creando un nivel social inferior, y encima le daríamos a Ander cierto poder de potestad sobre esa persona. Hay una historia en un libro muy antiguo que decía que la mujer salió de la costilla de un hombre, de un taladán. Me recuerda bastante. Y un concepto más. Hablando de la oveja dólitos, conocemos ese caso, y es que modificaron un embrión genéticamente y lo introdujeron a una oveja. Vale, y el ser humano, si hacemos un embrión humano, ¿dónde lo introduciríamos? O sobre todo, ¿dentro de quién? Bueno, pues aquí estamos paseándonos de atril en atril para defender nuestra postura. He pedido permiso para hacer una cosa, me han dicho que no he hecho, pues ahora no pido permiso. Muy bien, siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. Grada, hay una película de Will Smith, no sé si la habéis visto, en el que es un gran tirador y le clonan para seguir teniendo ese gran tirador cuando le va envejeciendo. Habéis levantado la mano, Samuel, Javier, ¿cómo veis la clonación humana? A mí me parece una especie de falsa tecnología, porque ¿para qué sirve? Es decir, esto llegó al debate público a raíz de una secta que se llamaba los raelianos y decían un rollo espiritual de vivir para siempre a través de los clones. No, es otra persona. Tiene tu mismo ADN, como dos gemelos, pero es otra persona. No sirve para nada y por tanto... ¿No sirve para la ciencia, Samuel? No, lo interesante es clonar órganos y tejidos. Clonar a una persona, como si fuera una copia, solo se me ocurren malos propósitos, como, no sé, crear obreros en una distopía de ciencia ficción. Javier. Yo voy por lo mismo, que es aún en este caso. No la clonación humana como un ser humano completo, que cada uno tiene su individualidad y así debe seguir siendo. Pero la clonación de órganos deberíamos potenciarlo. ¿Qué mejor forma de garantizar que no va a haber un rechazo de un órgano, un trasplante, si es tuyo? Entonces yo creo que desde luego es algo que debería profundizarse. ¿Sí? ¿Quieres aportar algo, Vitor? Una cosa que, pensando sobre este tema, si mejoramos la edad, si alargamos la edad de vida de las personas y su calidad de vida, igual hay que aumentar la jubilación, ¿no? Has dicho que íbamos a hablar de ese tema. Si voy a vivir saludablemente, voy a correr sprint hasta los 80 años, gracias a esos órganos genéticamente clonados, igual tendremos que trabajar más años. Para cuando tengas 80 años, las sillas lo harán todo. Bueno, este tema lo vamos a hablar después. Asier, ¿cómo les habéis visto a estos dos primeros líderes en este pros y contras? Cada día es más complicado, cada día van aprendiendo más, entonces es más difícil hacer los feedbacks y en tan poco tiempo, ¿no? Ander, decías antes en los vídeos que seguías la luz, bueno, has visto cierta luz y ha habido coherencia en el discurso y eso nos ha encantado. Así que has mencionado también la parte del estigma negativo y has trabajado también esa idea, muy bien. Y en el caso de Aitor ha sido enormemente disruptivo, además planteas dilemas prácticos y también dilemas éticos y ha sido enormemente gráfico, que a la hora de expresar una idea es importante ser muy clarificador, no solamente proyectar una idea sino también que te entiendan. Así que felicidades a los dos. Yo destacaría el argumento de Aitor de qué relación jerárquica tiene con el original, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que estar en el debate. Marta, ¿quieres decir algo? Fantásticos. Muy bien, eso está clarísimo. A la grada líderes y pido que me acompañen ya aquí Natalia y Adrián, un aplauso para ellos, los dos fueron protagonistas del último programa. Natalia, porque volvió de nuevo a competir, Adrián, porque lleva ahí el anillo de la inmunidad. También en el último programa hablamos y salió el tema de la libertad de expresión. Obviamente todo el mundo está a favor de la libertad de expresión, pero es verdad que con los últimos conflictos que estamos viviendo, tanto el de Ucrania como el conflicto en Gaza, estamos viendo que se están sacando banderas en eventos deportivos, tanto de Ucrania como de Palestina, pero no estamos viendo tanto de Israel y de Rusia. Y es un poco el tema que os voy a plantear. ¿Hay que limitar la libertad de expresión en cuanto a temas políticos en eventos deportivos? Natalia, ¿tú estás a favor? Adrián, ¿tú estás en contra? Ya empezamos por ti, Natalia. Bueno, la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestras sociedades, ¿no? La pasión en los eventos deportivos es contagiosa, la vivimos, la palpamos, pero a veces atraviesa el camino del discurso de odio. Como sociedades nos tenemos que plantear si vamos a permitir que se traspase esa línea. Yo propongo un discurso transversal que integre educación social y también que se tenga en cuenta todo para promover una convivencia mejor. Y también que se utilicen las leyes que ya están vigentes para los discursos de odio. Actualmente hemos visto en los estadios cómo se utilizaban palabras que están muy lejos de ser una crítica constructiva y que están muchísimo más cerca de expresiones poco agradables. Primero, limitar la libertad de expresión en los eventos deportivos no consiste en limitar la pasión o los discursos constructivos, sino más bien en promover el respeto por todas las personas. Tiempo cumplido. Bueno, ¿estás algo tocada de garganta? Sí, esta semana me confirmaron que soy asmática y además voy enlazando los virus de mi bebé. Ya, ya, ya. Hoy les he dejado en casa con fiebre. Los bebés te los dan y a ti te los dan reproducidos por mil. Exacto. Bueno, cuídate, se te ha notado un poquito ahí con la voz. Recuerdo que tú estás en contra, el líder, así que ahí tienes tu minuto. Vamos allá. 10 de febrero de 2013, final de la Copa del Rey de Baloncesto, Vitoria Gasteiz. La gente cantaba, un elefante se balanceaba. El rey Juan Carlos I entregaba el premio al campeón y el público no le perdonaba su cajería de Boswana. Las protestas en eventos deportivos por parte de los aficionados y también por parte de los propios deportistas han sido siempre motores del cambio social. El puño en alto, los juegos del 68 o los partidos suspendidos de la NBA para protestar contra el racismo, por ejemplo. Todas tienen una cosa en común. Ejercer un derecho fundamental, la libertad de expresión. Y se hace una manera más de fomentar la participación democrática de la sociedad civil. Por cierto, Natalia, no hay que confundir los delitos de odio con la libertad de expresión. Insultar o tirar un plátano a un jugador negro, como ha pasado en campos de fútbol, no es libertad de expresión. Exacto. Esos son delitos de odio. Por suerte, mentores, la sociedad vasca sabemos diferenciarlo perfectamente. Bueno, desde luego es un tema delicado. Esta semana hemos visto, por ejemplo, a las jugadoras de Ibaiondo que protestaban porque estaban recibiendo muchísimos insultos. Sí, libertad de expresión, pero tienen que escuchar de todo en sus partidos cuando saltan al césped. No sé qué es lo que opináis vosotros. Ha levantado la mano Samuel, después Aitor. Lo quiero luego. Libertad de expresión en los campos, sí, pero también seguridad, que es el elemento principal. En los campos de fútbol hay miles de personas con ideas contrapuestas y están muy juntas en un espacio muy pequeño. Ha habido miles de tragedias. Ha pasado cosas muy bestias. Yo quiero recordar la patada de Boban en 1990 que inició la guerra entre Croacia y Serbia. Entonces, claro, el elemento clave es la seguridad. Entonces, tiene sentido que por seguridad, por ejemplo, como pasó, se prohíban unas banderas independentistas en un Atlético de Madrid-Barça. Pero sí que sería un atropello a la libertad de expresión prohibir eso igual en un Barça-Girona. La seguridad es lo único que importa. Sayoa. Vale, yo lo que quería sacar a la luz es el del deporte escolar, que muchas veces los padres y las madres no dan buena imagen y que al final tenemos que pensar que las criaturas lo que ven van a hacer luego. Entonces, tienen que ser imagen y referencia, tanto los padres y las madres, y no insultar ni tampoco, que muchas veces lo veo, impulsar a los críos esa competitividad que no es necesaria en el deporte escolar. De esto vamos a hablar en unos minutos aquí, en este anillo, porque eso es verdad. O sea, lo que está apuntando Sayoa se vive sobre todo en las categorías más infantiles. Javier. Yo voy a ser muy breve. Y es que no podemos confundir tanto libertad de expresión. No es libertad de expresión insultar a la gente. No es libertad de expresión lanzar un plátano. No lo es. No cuestionemos si hay que limitar la libertad de expresión. No, no hay que limitarla. Hay que saber identificar muy bien qué es la libertad de expresión. Y eso no lo es. Aitor y luego Mireya. Más rápido que Javi, libertad de expresión sí, pero desde la educación. Mireya. Más rápida que Aitor. Soy incapaz, imposible. Libertad de expresión. Justamente, a día de hoy vamos a un campo de fútbol, por ejemplo, y escuchamos insultos, escuchamos aberraciones. Entonces, ya no libertad de expresión, sino, ostras, de verdad, vamos a un campo a insultar a esas personas a las que hemos visto jugar porque han fallado un punto. O sea, me parece una aberración y creo que eso directamente no debería estar permitido. No ha sido la más rápida, siento decirlo bien. Sí, lo he ayudado en un objeto. Natalia quería decir algo. Bueno, yo había traído este recorte, ¿vale? Porque quería dejar claro un poco eso, que la libertad de expresión no es discurso de odio y que lo que estamos viviendo últimamente está más enfocado a los discursos de odio. Sí, es verdad que me puse un poco nerviosa y no quedó claro, pero bueno, quería dejarlo claro porque creo que se tiene que trabajar eso. Marta, ¿cómo les habéis visto? Bueno, Natalia, yo voy de la mano contigo porque mira cómo estamos. Así que tranquila, yo sé que el no tener tu arganta perfecta te ha coartado un poco. Pero déjame que te diga una cosa, Natalia, eres una líder innata y que nunca se te olvide. Adrián, chico, es que lo has hecho muy bien, o sea, es casi ya la perfección. Por lo tanto, hay que reconocerlo, ya rozas, ya te salen como brillitos, ya estás brillando. Bien, gracias, chicos. Yo quiero decir, Elena, una cosilla, quiero romper una lanza a favor de Natalia, porque aunque si se te ha visto un pelín nerviosa, has tenido un final que a mí me parece muy importante destacar, que decías, no es una cuestión de limitar la pasión, sino de promover el respeto. Porque la libertad es responsabilidad y la responsabilidad también tiene que tener límites, deberes y derechos, ¿no? Y esa parte ha estado muy entocada. Yo he de decir que cuando estoy aquí, que estoy muy cerquita de ellos, les veo, y a mí me ha gustado porque, digo, se está quedando en blanco y ha sabido remontar. Exacto. Esto se ha sabido remontar. Santi. Sí, un tema que no ha salido, pero que me hubiese gustado, es que esto de no hay que mezclar política y deporte, el deporte es que es política. En el momento en que hay una bandera detrás, un medallero, un ranking, es que es política. Y en los estadios se hace política también, en los palcos se hace política, mucha política. Y business. Todo es política. Todo es política. Bueno, un aplauso para ellos que vuelven a la grada y voy a pedir que me acompañen aquí, Sayoa y Jorge. Un aplauso para ellos dos. Bueno, vamos a hablar, si os parece. ¿Has perdido? Por favor, Sayoa, el nombre. ¿Se te va? ¿Lo tenemos? Si no, luego lo colocamos. Muy bien, está ahí. Bueno, vamos a hablar de las ventas de coches. Aquí en Euskadi no va mal, están a la alza, de hecho han subido un 21% respecto al año anterior y sobre todo empujados por esos coches híbridos, eléctricos, pero hay muchas voces que dicen Ojo, porque los modelos eléctricos a la larga son todavía más contaminantes por esas baterías. Así que la pregunta que os planteo es, ¿sí o no al coche eléctrico los motores eléctricos son o no son el futuro? Empezamos por ti, Sayoa, que estás a favor. Dijo la gran Bafalda, pare en el mundo que me quiero bajar. Y yo muchas veces me quiero bajar de este mundo, por las guerras, por el cambio climático, etc. Pero no nos queda más remedio que seguir dando vueltas, así que vamos a buscar soluciones para no marearnos. Si nos centramos en el cambio climático, vemos que en el año 2025, no, 2000, sí, me digo, la Unión Europea ha dicho que ha prohibido los coches que realicen emisiones de gases contaminantes. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues el uso del coche eléctrico. ¿Por qué? Primero, porque un coche eléctrico no realiza emisiones de gases contaminantes, lo que beneficia el medio ambiente y la salud. Por otro lado, en un coche eléctrico 100% eléctrico no hace ruido, entonces la contaminación acústica se reduce a cero. Además, tiene mayor eficiencia energética. ¿Por qué? Porque su coste es 10 veces menor que lo que haría por kilómetro un coche de gasolina o diésel. Tiempo cumplido. Te has quedado ahí con alguna cosa en el tintero, me parece. Bueno, Jorge, te recuerdo que estás en contra y tienes un minuto. Adelante. Bueno, yo voy a plantear una distopía. Imaginamos que salimos de aquí del plató y todos los coches y todos los vehículos de repente son eléctricos. Parece una muy buena noticia. Pero bueno, espera. A ver, el bus que nos tiene que llevar a nosotros a Sondica, igual tarda en recargarse, igual llegamos al amanecer por las horas que nos deja. ¿Dónde hay puntos de recarga? Luego, ¿esa energía que necesitamos para recargar los coches, de dónde sale? Cuidado que igual Samuel quiere reabrir Lemóniz o cosas así, porque seguro que el sol no sería una energía que podemos utilizar a la noche. Pero sobre todo, hablamos de ecología, pero entre las baterías, con el litio y con las tierras raras, igual nos hemos cargado el planeta solo por hacer un montón de coches eléctricos. Así que la solución, y ya marcas japonesas muy reconocidas que apostaban por el eléctrico, están optando por el hidrógeno, están optando por el biocarburante o por el IFUEL. Soluciones que aprovechan las infraestructuras que ya tenemos para que sean coches más sostenibles. Así que bueno, a veces no todo lo que nos venden como ecológico es tan ecológico como parece. Así que yo creo que el futuro va por otro lado y no son por todos los coches eléctricos. Un aplauso para Jorge, que hoy entre el público tienes a alguien especial. Igual, tengo a la Ita ahí. El Aita está ahí. Ha sido transportista muchos años. Y ha sido transportista muchos años. Veo muchas manos levantadas. ¿Coches eléctricos sí o no? ¿Adrián? Yo creo que muchas veces caemos en la trampa con el tema de los coches eléctricos. Si cambiamos realmente la movilidad, hacer una movilidad sostenible, lo que tenemos que enfocarnos es en vehículos que no tengan ningún tipo de motor. ¿Tú tienes coche? Yo no tengo coche ni carné. O sea que ahí... Vale. Entonces, pasar de un coche de combustión a un coche eléctrico, jo, creo que se me queda corto. Vamos a pasar a la bicicleta, vamos a pasar andando, vamos a pasar al transporte público. Ya que hacemos el cambio, pues lo hacemos bien. Aitor. Como se nota, aquí vive cerca de Vitoria y pueden andar en bicicleta. Yo dos cosas. Lo primero, la Unión Europea, cuando hace unas políticas con el coche eléctrico, siempre elige lo menos malo. Nunca va a ser lo más verde y limpio, porque no existe todavía. Y lo segundo, has mencionado Japón, pero un ejemplo más cercano, Euskadi. Euskadi tiene la estrategia del hidrógeno verde y está con el corredor del hidrógeno. Aquí vamos a producir energía verde. Samuel. Jorge tiene razón en lo que dice. Los coches eléctricos no son el presente. O sea, es una muy mala solución. Pero podría ser el futuro. Para que sean viables necesitamos tres cosas. Porque, claro, a ver, si tú generas electricidad con petróleo y luego cargas un coche eléctrico, es mucho más ineficiente que simplemente quemar gasolina. Entonces necesitamos una energía renovable masiva, necesitamos un sistema que pueda permitir cargar grandes cantidades de electricidad y necesitamos un sistema de carga rápida. Si conseguimos eso tecnológicamente, el cambio climático ha terminado. Y, sinceramente, que no lo consigamos antes de 2100 me parece de locos. ¿Pero y reabrir o no Lemoniz? Más que reabrir Lemoniz, como dije, hay que apostar por la tecnología de las sales fundidas. Clara está con la mano levantada. A mí me gustaría decir que, sobre todo estas cosas de coche eléctrico, de repente que hay que cambiar la gasolina, las diferentes leyes que se lanzan, creo que es importante que, sobre todo, estén basadas en el consumismo, de renovación, que a veces parece que quieren que compres más coches y que realmente estén basados en lo que sea más sostenible. ¿Alguien de la grada que tenga coche y que tenga coche eléctrico híbrido? Maite. Le veo un pequeño problema. No me oye nadie. Y me puede llevar por delante a cualquiera. Sí, sí, sí. Pero lo que también hay que decir es que están muy promocionados en precios. Entonces, un coche igual que el que tengo, parecido de una marca similar o de la categoría X, contra el híbrido que tengo yo, tiene una reducción gigantesca. Bueno, Santi, no te voy a preguntar cómo tienes que preguntar. Bien, bueno, de entrada bien, porque les he entendido bien a los dos con los argumentos claros, las dos partes. De Sayoa me quedo con que casi parecía una vendedora de coches eléctricos, que es lo que te tocaba, con las especificaciones técnicas, los ahorros, costes. De Jorge me ha gustado que lo que planteas que es una tecnología inmadura, que, como dice Samuel, que ahora no, quizá en el futuro, y que otras energías también habría que ponerlas encima de la mesa. Las derivadas de esto, ya sabéis que el coche ha dibujado nuestra sociedad, nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad industrial, hasta nuestras calles. Entonces, si ahora aparece otro modelo de coche que te permita no depender de unas infraestructuras, te permita otro tipo de urbanismo, incluso permita que personas mayores puedan conducir el coche hasta más tarde, porque tienen mayores niveles de autonomía, pues va a tener también muchas implicaciones. Qué bien hilado, Santi. Pero qué bien hilado con el tema del programa. De eso se trata. Bueno, pues un aplauso para ellos dos, que vuelven a la grada. Y vamos con el último duelo. Voy a pedir que me acompañen ya Javier y Mireia. Y justamente, junto a Aitor, habéis respondido a ese test que os estamos haciendo, porque, bueno, que estamos ya llegando a la recta final de 12 líderes, queremos conoceros mejor. Y esto es lo que nos habéis contado. Javi, dame un rincón de Euskadi. Soy muy patatero, soy muy árabe. Hay muchas imágenes preciosas. Euskadi es precioso entero, todo. ¿Un plato? Un buen pescadito al horno con patata panadera, es rico. ¿Y tu Aitor? Pincho tortilla de a mano. ¿Un título para tu autobiografía? Un chico normal que descubrió su vocación durante la carrera. Buah, y lo que me quedaba. Mireia, ¿un momento que haya marcado tu vida? La muerte de mi padre. Las manifestaciones que se hicieron con el tema de Miguel Ángel Blanco. Tenía, no sé, si 17 años, 16 años. Fue muy impactante, realmente. ¿Lloras mucho, Mireia? Muy, muy, muy llorona. ¿Y tú, Javi? No, realmente no. Ni soy llorón, ni me guardo sentimientos. Si tengo que llorar, lloro. Y de hecho no me avergüenzo, ni me orgullezco de ello. ¿Eres feminista? Sí. A mí me gusta hablar ya no tanto de feminismo, machismo, sino de sexismo, ¿no? A un hombre le exigimos unas cosas que a lo mejor a una mujer no y al revés, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser lo más neutros posibles e intentar decir, hostia, ¿qué le estoy poniendo en la espalda a alguien que no se la pondría si no tuviera el género que tiene? ¿Reciclas? Bastante. Mireia, recicla. ¿Podríamos decir que eres ecologista? Recicla. No me gustan los términos amplios. Tendría que mirar la definición. Elige. ¿Libertad o seguridad? Libertad. Porque es esencia de ser humano. Bueno, pues ahí están. Así son nuestros líderes. Bueno, vamos ya con el tema con el que tenéis que debatir. La verdad es que no está siendo una época nada fácil para los medios de comunicación, para los periodistas. No voy a venir aquí a quejarme, pero tenemos que luchar contra esa desinformación, contra las fake news, contra el clickbait. Y esto es lo que os voy a preguntar y lo que os planteo. Estamos hoy en día más desinformados que nunca. Javier, tú estás a favor. Y Mireia, tú estás en contra. Tu minuto. Hoy en día es muy fácil el acceso a la información porque estamos permanentemente conectados a Internet, tenemos el móvil en la mano continuamente. Pero eso tiene sus problemas también, añadidos. ¿Por qué? Porque no significa que tener acceso a la información implique buena información. Hay una cosa muy importante en este concepto que es el de la... Ay, perdón. Me estoy bloqueando. Sí, es la infoxicación. La infoxicación. La infoxicación viene a significar una sobrecarga de información que hace que te satures y que no puedas asumir más información. Y esto genera una serie de problemas. Porque en el momento en el que tú no quieres estar más informado para evitar dramas, como se comentaba el otro día, te alejas de esa información. Eso supone desinformación. Incluso puede darse el caso de que quieras estar informado y tampoco puedas de manera inconsciente porque existen fake news, porque existen problemas en el sentido de que no puedes acceder a la información que tú quieres o está sesgada, está maltratada, de la forma que no puedes acceder. Entonces, la reflexión importante que yo quiero trasladar aquí es que si la información es poder, una forma de manifestar ese poder es la desinformación, fomentarla. En todo caso, seáis críticos todos. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, hasta los líderes se quedan a veces en blanco. Hasta yo me quedo en blanco. Claro, así que he dicho ya una palabra muy complicada. Venga, blanco. Mireia, tú estás en contra. Os recuerdo que tenéis a una periodista aquí delante, así que a ver cómo lo defendéis. Venga, un minuto para vosotros. Sí, sí, sí. A día de hoy podemos hacer un clic y tener acceso a muchísima información. Esa información viene no solo de los medios tradicionales, sino también de las redes sociales, viene también de podcast, viene de streamings, viene de multitud de sitios. Pero el reto realmente es esa pedagogía mediática que nos tiene que permitir recibir todo eso, disgregar esa información y generar nuestra propia opinión. Yo entiendo que sea mucho más cómodo sentarte a ver la televisión y que te digan directamente lo que tienes que pensar. Pero creo que vale la pena realmente hacer ese ejercicio. Y antes no estábamos más informados por varias razones. Por un lado, la manipulación mediática. Por otro lado, porque la información que nos dan muchas veces los periódicos, las noticias, no son útiles. No nos van a explicar ni cómo hacer magdalenas ni cómo crear unas macros en Excel. Y por otro lado, que no nos permiten la interacción. Cuando ahora mismo se publica una noticia, podemos dar nuestra opinión. ¿Y qué preferimos? ¿Un monólogo patrocinado o realmente un debate libre? Pues estamos en 12 líderes. Yo me quedo con el debate. Sí, señora. Bueno, yo aquí tendría muchos matices que hacer, pero yo aquí no estoy para ni liderar ni opinar. Así que cedo la palabra a Adrián, Jorge y Samuel. Y nuestra periodista en ciernes también quiero que nos diga algo, que es Nekane. Jorge. Bueno, al final, comparado con hace años, tenemos mucha más información que antes. Es decir, antes tenías en casa una enciclopedia, ahí buscabas la información y, como ha dicho Miriam, no teníamos tanta libertad. Yo aquí sí que creo que es importante también un poco la consciencia. Hemos hablado de tecnología también en este programa y también cómo saber utilizarla. Y muchas personas no diferencian de lo que es una fake news, de una noticia con una fuente fiable. Yo creo que todavía estamos en una era que nos tenemos que adaptar. Ander. Bueno, creo que cada vez se nos está polarizando más, también desinformando. El concepto de mente de colmena, donde tú, por ejemplo, tienes una idea A y encima Google te da más matraca con tu idea A, A, A. ¿Qué pasa? Que ese A cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Entonces vivimos en una sociedad de negros, blancos, A, B, bueno, malo. A ver, Natalia. Bueno, estamos viviendo una época en la que tenemos más información que nunca y lo que pasa es que no somos capaces de procesar toda esa información. Es fundamental que sepamos buscar las fuentes y que nos tomemos el tiempo como nos tomábamos antes para leer el periódico y tal. Es fundamental, es fundamental, porque todavía nuestro cerebro no procesa tan rápido todo ese bombardeo de información que tenemos. Samuel y luego Necánez. La mitad de la gente se ha ido a informarse a Internet y la otra mitad de la gente sigue viendo la tele. La gente que ve la tele vive en matriz, porque la verdadera desinformación viene por culpa de los medios de comunicación mainstream, porque los periodistas sois un poder y vuestro trabajo debería ser fiscalizar a los poderosos. Y no solo habéis fracasado, os habéis vendido al poder. Y ese es el problema. ¿Crees que la gente que está ahora mismo informando desde Gaza o desde Israel se ha vendido al poder? ¿Te enteras 100 veces más de lo que está pasando siguiendo el tele grande albise que viendo el tele verde? ¿Crees que los periodistas que están ahora mismo en Gaza sobre el terreno o en Israel se están vendiendo? No informáis, creáis un relato. Y los que estamos todos los días en la calle buscando la información y preguntando a los líderes... No, no, no me interrumpas, déjame hablar porque tampoco estaba hablando de ti. Hablo de los que dirigen los medios de comunicación, ¿vale? Que no informan, crean un relato. Y no solo mienten, también ocultan información. No nos enteramos de los atentados yihadistas que está habiendo por toda Europa, como acaba de pasar en Irlanda y la reacción que ha habido. No nos enteramos del juicio a Pfizer en el Parlamento Europeo... Creo que estás comprando información que no está confirmada ni siquiera por la Policía de Irlanda. Claro, no está confirmada. Necane, como futura periodista. Pues el tema, yo, esta semana además ha sido un tema que ha salido mucho en clase. Y periodistas, he hecho una entrevista además a Luis Calabor, que es un periodista ya de renombre. Y según él, gracias a las nuevas generaciones y las redes, el periodismo como tal, fiable, se va a acabar. Yo no quiero pensar eso. También es verdad que yo apuesto por los periodistas que contrastan. Y que ahora hay mucho periodismo que se dedica a desmentir todas las mentiras que se publican. Y creo que es un poco lo que deberíamos de seguir todos. Ir a desmentir todas las mentiras que se cuentan. Adrián. Yo creo que hay una doble responsabilidad por parte del periodismo. Hay periodistas mejores y peores. Y creo que tenemos que reivindicar a esos buenos periodistas, que los hay, por suerte, creo que son los que más. Y luego también nosotros tenemos una responsabilidad de qué tipo de información queremos consumir. Exacto. Maitena, breve, por favor. Brevísimo. Esencialmente la responsabilidad está en cada una de nosotras. Absorber todo lo que hay por ahí, leer por aquí, por allá y escuchar. Y hacer nuestro propio análisis. Esa es la verdadera información. Bueno, mentores, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, ¿cómo lo hemos visto? También un poco en línea lo que podríamos responder a Samuel, que todas las opiniones son fantásticas, pero también necesitan matices. Ambos han hablado de un concepto que es muy interesante, la sobreinformación. Y esa sobreinformación, pues lógicamente puede dar lugar a errores, pero se puede trabajar. Javier, aunque se ha bloqueado en algunos momentos, ha tocado una serie de elementos que a nosotros nos encantan. Ha hablado de la calidad de la información y que cuando te saturas es importante ir matizando qué información es funcional y qué otra información no lo es. Y Mereya hablaba de la cantidad y que a partir de la cantidad se pueden diseñar corrientes de opinión que puedan ser muy interesantes. Así que desde ese punto de vista, felicidades a los dos. Pues un aplauso. Una cosilla. Mereya, solo quiero decir una cosa. Esto será competencia y competitividad y demás, pero hay mucho compañerismo. Me has dicho la palabra cuando estaba bloqueado, Mirilla. Muchas gracias. Sí, ha sido así. Bravo. Gracias. Y viene apuntado también por Javier, porque ha sido así. Bueno, vamos ahora ya con la repesca. Esta semana los cuatro líderes expulsados, los recuerdos, son Maitena, Necane, Clara y Samuel. Hoy uno de ellos va a tener la oportunidad de volver a entrar en ese grupo de ocho líderes que van a competir en el programa final para convertirse en el líder, ganar quizás esos 10.000 euros. Así que atentos, concentrados, porque nos estamos jugando mucho. La primera pareja en participar en esta repesca son Samuel y Necane, que invito ya que vengan aquí conmigo. Bueno, recientemente, el portavoz del gobierno vasco, Vingen Zupiría, como el presidente también de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta, ha mostrado su preocupación por algo que ya ha salido aquí, por esos casos de violencia que se están dando en los campos de fútbol base cada fin de semana. Altercados, compadres, insultos a los árbitros, insultos a los rivales. Entonces, tanto es así que la Federación Vizcaína está estudiando incluso la posibilidad de expulsar directamente a los haitás y a las amás de los campos por esa creciente violencia en el fútbol base. Así que la pregunta que os propongo, o las soluciones que quiero que me deis, es qué sugerencias se os ocurren para mejorar esa situación de violencia en los campos de fútbol base. Samuel, tienes un minuto. Perfecto. ¡Órbitro, hijo de puta! ¿Pero qué dices de mi hijo? ¿A que te reviento? ¿Os parece normal que esto sea cada vez más habitual en los campos de fútbol base? No, en mi opinión es un síntoma de algo más profundo. En mi opinión se debe a padres que canalizan su frustración y sus ansias de éxito viviendo a través de sus hijos. Creen ayudarles, pero en realidad les perjudican. Y además les dan un pésimo ejemplo. Y les avergüenzan, sobre todo les avergüenzan. Al final lo que vemos es paradójico. Padres portándose como críos y críos portándose como padres. La sociedad se está infantilizando. Esto es un problema porque llega un momento que tienes que acabar regulando cosas que no debería hacer falta regular. Porque yo siempre pienso en soluciones, en políticas públicas. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Prohibir la entrada a los padres? ¿Poner seguridad en un estadio de fútbol? A mí me parece ridículo. Esperemos no llegar a eso y que baste con traer esto al debate público para que los padres reflexionen y se den cuenta de que la forma de ayudar a su hijo no es llamar hijo de puta al árbitro, sino darles un buen ejemplo y portarse como adultos. Porque competir es sano y es bueno. Y hay que enseñarles a competir. Eso les ayudará a ser mejores el día de mañana. Pero yo siempre digo que en la competición se puede perder la compostura, pero nunca respeto. Muy bien, un minuto cumplido. Con Samuel que ha dado soluciones, sugerencias. Necane, tu minuto. Bueno, pues efectivamente creo que ha tocado todos los puntos. Los padres, todos sabemos que el mayor peligro siempre son los padres, no los niños. Podríamos hablar de la presión desde las instituciones. Pero yo creo, ya me vais conociendo, ya llevamos unos cuantos programas. Yo creo que ya todo el mundo sabe que soy la persona más antiviolencia que existe. Y sin embargo, tengo que contar que hace un tiempo tuve la posibilidad de ir a un partido a San Mamés, jugaba al Atleti contra el Real Madrid y además ganó. Fue la hostia. Cumplí un sueño. Pero yo no había ido nunca a un campo de fútbol y antes de entrar yo dije, ¿aquí qué se hace? Y a mí me dijeron, en aquella época me dijeron, Necane, te va a venir de puta madre. Aquí se grita y uno se desestresa. Lo peor de todo, yo seguí el ejemplo. Yo, que soy pacifista total. Y llegué allí y para desahogarme, grité. Le grité a un hombre, me cagué en toda su familia y no le conocía de nada. Y la gente que estaba alrededor, cuanto más insultaba, más me animaba y me aplaudía. Esto hay que cambiarlo ya. Es una cultura la violencia en el fútbol. Hay que quitarlo. No puede ser. ¿Has vuelto a ir a algún partido? No. No. Tengo que decir que cuando me metí en la cama lo pensé y me sentí mal. Yo no soy así y me sentí muy mal. Grada, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué soluciones aportáis? Jorge. Pues hay deportes como el rugby, que el estigma es totalmente diferente. Total. Al final lo del tercer tiempo, y ahí dicen, bueno, es un deporte jugado por bestias, pero al final ejecutado por personas respectivas. Por caballeros. Eso es. Entonces el tema es que creo que en el fútbol precisamente, y aparte hay muchos ejemplos, los padres y madres tienen que dar ejemplo. Claro, los futbolistas de la liga, tanto masculina como femina, tienen que dar ejemplo, pero a veces vemos lo contrario, y realmente son los referentes. Así que creo que es un cambio de cultura y los cambios de cultura son difíciles, pero se puede actuar, yo creo. Los terceros tiempos del rugby. Yo es que me he comido bastantes partidos de rugby como novia de y luego como madre de, así que sí, me lo sé bastante bien. Clara. Que yo creo que se tendrían que poner penalizaciones a los padres que sobre todo se comportan de una manera no positiva. Y creo que es importante que el otro día hablamos de salud mental, que realmente busquemos la deportividad y lo bueno del deporte. Aitor. Ojalá fuera todo como el tenis, ¿no? Que están calladitos. Una propuesta sencilla, sobre todo para los peques. Controlar la entrada con Dene y a los partidos y padre o madre que chille e insulte, bueno, que chille no, que insulte, que falta el respeto, Dene y pillado y no vuelva a entrar en todo el año. Adrián. Yo creo que aquí tienen mucha responsabilidad los profesionales, como decíamos antes, ha habido profesionales que han legitimado la violencia del fútbol y luego eso tú lo ves en casa y lo asumes. Y sobre todo lo que decía Aitor, tolerancia cero. No volver a pisar un campo de fútbol en su vida y además los primeros que se van a beneficiados van a ser sus propios hijos. Desde luego, que lo apuntará también Samuel. Bueno, un aplauso para ellos dos que vuelven a la grada y pido que me acompañen aquí, Clara y Maitena, por favor. Venir aquí a los atriles. Un aplauso para Yesma Aitena, por aquí. Bueno, este tema ha salido ya en algún programa y lo ha apuntado alguna que otra vez Jorge Euskadi. Cuenta con un gran número de programas para favorecer la creación y la expansión de emprendedores y de empresas. Este plan de ayuda del gobierno vasco está dirigido a pequeñas y medianas empresas y tiene como objetivo, sobre todo, fomentar el emprendimiento, apoyar a las pymes, esos proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental. Pero Jorge también lo ha apuntado alguna vez y algún que otro líder. Esto, hay muchos autónomos que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y esta es la idea que os planteo para que aportéis vosotras soluciones. ¿Cómo podemos favorecer a los autónomos ya el emprendimiento? Clara, tienes un minuto. Para contar las soluciones me gustaría hacerlo con una metáfora. Y es que ser autónomo es como ser un montañero que va al monte. En este estado, tú por decir que vas a ir al monte, ya tienes que pagar. Da igual que vayas a subir el pagasarrio, el gorbea, o que a veces, por desgracia, en vez de subir, te toque bajar. Mientras que hay países en los cuales tú pagas en función de lo que subes, como puede ser Dinamarca o Reino Unido. Deberíamos ir a esos modelos. Aparte, también que encontramos que tú sabes que tienes que subir, pero no tienes claras las rutas. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras que hay una ruta del guardia forestal provincial, del alcalde del pueblo, de la propia naturaleza. Y realmente dices, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Y aparte, son necesarios descansos para juntarte con montañeros y que te cuenten la experiencia cuál es la ruta mejor a seguir y así llegar a la cima. Porque al final el objetivo es llegar a la cima. Y para llegar a esa cima, realmente necesitamos todas estas cosas claras y conseguir que más personas quieran ser montañeros. Porque al final el ser autónomo es un reto y no es meterse en un jardín, es subir montañas. Ahí está el alegato de Clara. Maitena, tu turno, que creo que has traído algo. Ahora nos va a ser. Efectivamente. Yo pretendía haceros aquí un cirriborro, pero me han dicho que no era lo más conveniente. Por tanto, os lo he hecho hace unos segundos. Os lo enseño luego. Entonces, cuando me digáis... El tiempo empieza ya, para ti. Hay muchísimas iniciativas para fomentar la creación de empresas o de negocios. Pero la cuestión es que nacer no es lo bueno. Lo bueno es que se crezca y que se le alimente a esas empresas o a esos negocios. Para eso se necesita lo que yo considero que es un ecosistema. Es la persona que ha creado el ecosistema alrededor de ella, en este caso. Esto quiere decir, tiene que alimentarse con un montón de cosas. Ya sé, que esté alineada con las líneas estratégicas, que tenga financiación, que tenga ayudas, que tenga información. En fin, muchas cosas. Pero a mí me gustaría marcar dos particularmente. Una, la tokenización de las acciones de una empresa emergente como forma de financiación. Y una muy fácil manera de entrar y sacar capital a la empresa. Por otra parte, los... Uy, si solo me quedan tres segundos. Dos, la forma cooperativista de las empresas como unida al alma vasca. Bueno, hasta aquí el tiempo. Bueno, recuerdo vivamente la defensa que hizo Javier un día desde ahí, desde la grada por los autónomos. Veo manos levantadas, entiendo que sois muchos. Ander. A ver, hay muchas barreras y seguro que Javi estará de acuerdo conmigo, ¿no? Tú eres un joven que quiere emprender y las primeras barreras ya es cómo hacerte autónomo. Ya es un papeleo que se te hace bola. Luego todo el tema de las facturas. Luego pagar por empezar a trabajar. Yo viví en Australia seis meses y yo me acuerdo que tuve una idea de negocio y me dijeron hasta 20.000 dólares, haz lo que quieras. O sea, te favorecen la entrada al emprendimiento. Y aquí son todo trabas y no favorece que inicies algo. Y si nunca lo inicias, nunca lo vas a poder desarrollar. Jorge. Sí, yo creo que uno de los problemas es que también puede haber ayudas pero son desconocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos realmente en un ecosistema, como ha dicho ella. Estamos con agentes separados, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que cada uno va a su guerra. Tiene que haber aquí en el País Vasco un proyecto de país para el emprendimiento, donde realmente vaya una persona, sepa a qué puntos acudir para emprender y también unir los talentos, que es un tema que la gente se siente muy solo o muy sola cuando emprende. Así que bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer y me tiraría aquí toda la noche. Hay muchas manos levantadas. Me gustaría dar la palabra a todos. Javier, ¿los ayuda? Lo voy a suscribir. Suscribe lo que ha dicho Jorge porque efectivamente es así. Es muy complicado llegar a emprender en este estado porque al final son todo trabas. Es lo que ha hecho Clara. O te dicen bien cuál es el caminito a seguir o al final te vuelves muy loco. Y eso desde luego no lleva a ningún lado. Sayoa, yo creo que el favorecimiento también de la creación de empresas, que me parece vital en Euskal Herria, parte también de la educación. Entonces yo creo que las escuelas y las icastolas también se debería ayudar a tener a las criaturas negocios, ideas propias para que luego se generen nuevas oportunidades de negocio. Samuel, y por último. Vale. Ay, Nekane, perdón, perdón, Nekane, que no lo había visto. Por favor, adelante. Bueno, yo iba a ser muy breve. Más que la... Están hablando mucho de la creación, pero yo he sido autónoma y a lo mejor he echado más en falta el tema del acompañamiento, porque las ayudas muchas veces es como te dan un dinero y ahí te dejan. Y los problemas a veces no los tienes de dinero, sino de gestión. Samuel. Un like a la tokenización de las acciones de las empresas es el futuro. Y aún a riesgo de que me gane, tengo que decir que la metáfora de Clara ha sido brillante, precisamente un autónomo se mete, se mete en una selva, se mete en un monte. Y el problema de esas selvas es que está llena de monstruos, vivimos en una selva legislativa. España tiene 300.000 leyes en vigor y la situación es tan terrible que una empresa en cuanto crecen 9 o 10 empleados necesita una persona para tratar con la administración pública. Estamos ahogados por tanta regulación, necesitamos una desregularización masiva y una simplificación legislativa. Las leyes tienen que ser A, B, C, simples de cumplir. Punto. Mireia. Desde la experiencia de aprender y de ser autónoma muchos años, yo me veía a mí misma y a mis compañeros sobre todo con un problema de muchísimo trabajo, muchísimo ahogono y una incapacidad de llegar a cosas. Por otro lado, vemos a muchas personas con falta de un trabajo realmente que le guste o que puedan dar esa iniciativa. Por dar una idea más a esas propuestas, yo creo que la creación de empleo a través de startups podría ser una propuesta muy buena y buscar la manera en la que realmente esas empresas se pudieran financiar para hacer ese crecimiento que va siempre de la mano a las personas. Me van a matar, pero Natalia, brevemente. Súper breve, porque como autónoma y amachu, también el tema de la conciliación. Hoy yo no he podido trabajar porque estuve en el pediatra con mi bebé, entonces bueno, tener en cuenta eso que tampoco está equiparado con la gente que trabaja. Y las bajas y todo. Exacto, ¿no? Cargamos el... Todo el mundo. Si tienen una nota súper rápida, si puedo, simplemente decir que la creación de una empresa o de un negocio no es difícil. Que además aquí hay muchísimo talento y se crean un montón todo el tiempo. La creación no es difícil. Lo que es difícil es que se les alimente y que realmente puedan crecer. Y ahí es donde fallamos. Bueno, sé que queréis ver o queréis escuchar qué es lo que han decidido ya los mentores sobre aquí en Salva, pero hay que ver un vídeo sobre el test. No voy a decir nada, solo digo que os vais a sorprender. Escuchad. Maitena, una virtud. Ir hasta el final, soy un terrier que nos suelta... Un defecto. Soy demasiado rápida, para mi propio bien. Nekane, un libro. La cocinera de Castamar. Una canción. Tu canción. No me importa, siempre reinas. Al Alba y su versión de Iker Laurova en euskera. Espectacular. Lo más alocado que has hecho. Pues escaparme de una situación muy complicada, con 17 años, meterme en un tren en Logroño, sin un duro encima y hasta Alicante. ¿Has dudado alguna vez de tu orientación sexual? Sí, claro. ¿Quién no también? Dudar, no sé si sería la palabra. He experimentado. ¿Te gusta algún líder? Ah, atracción más sexual y tal. Sí, podría ser. Nekane. ¿Y a ti, Nekane? Pues Maitena es una mujer que también me ha producido siempre mucha curiosidad, pero Maitena a mí me ha propuesto muchas cosas. Pero claro, como me ha propuesto una relación laboral después del programa que me interesa y no me gusta mezclar los negocios con el placer, pues la propuesta laboral sigue en pie, pero parece que voy a seguir sin pareja. Bueno, pues aquí una nunca deja de sorprenderse. Yo solo pido, por favor, que la próxima semana me digáis cómo termina esto. Si está en la relación laboral, la relación sentimental, no sé, pero por favor, sacarme de esta duda, ¿vale? Hay muchas negociaciones ahí al juego. Bien, bueno, luego nos diréis qué negocio es o qué oferta laboral. Voy a poder con 12 tínderes. Bueno, vamos con qué líder vais a recuperar. Marta, es muy importante la decisión, porque es que a quien elijáis ahora mismo va a ser el segundo líder junto con Adrián, que ya se ve seguro que está a la final el próximo lunes. Lo tenemos claro. Por eso quiero decir a cada uno de ellos algo. Maitena, muy, muy, muy interesante tu planteamiento. De verdad, fascinados. Y estoy de acuerdo contigo con que hay mucho talento. Sí. Clara, también nos ha gustado mucho tu comparativa. Necane, eres una apasionada de la vida y a mí me fascina. Y Samuel, perfecto. Bueno, a mí sí me gustaría comentar que algo que nos ha impactado, nos ha gustado es hablar no solamente de lo superficial, como pueden ser los insultos, sino de la profundidad mayor, ¿no? Es decir, los insultos esconden algo más profundo, que puede ser traumas y una gestión del estrés muy mal elaborada. Y además, hacer mención de la sociedad infantilizada. A veces nos creemos todos en una mezcla de roles muy criticables. Los padres hacen de niños y los niños hacen de padres. Aparte de la falta de ejemplos, una tolerancia a la frustración realmente poco trabajada y un control de impulsos todavía más paupérrimo, ¿no? Así que por todo eso creemos que la persona que se tiene que incorporar es Samuel. Un aplauso para Samuel, que ya sabe seguro que va a estar en la final el próximo lunes. Gracias, y vosotras tres, gracias, porque habéis estado espléndidas. Bueno, recordad que el ganador va a tener un premio de 10.000 euros, pero además de ese premio en metálico, desde 12 líderes trabajamos en la perfilación y la evolución de vuestras cualidades de liderazgo. Y para ayudaros a conseguir ese objetivo, de la mano de BBK, vais a poder formaros en ese programa Líderes Emergentes, un curso de formación donde os van a enseñar a imaginar y a construir una sociedad competitiva y sostenible. Este premio es ya para todos vosotros y a ustedes les animo a que participen, a que entren en todo momento en nuestra comunidad en 12líderes.eus. Ya saben que esta noche estamos tratando el tema del envejecimiento sostenible. Durante toda la semana hemos planteado esta pregunta en nuestra comunidad. ¿Cómo mantener el sistema de pensiones? Las respuestas que hemos dado son retrasando la edad de jubilación, no usándola para gastos no contributivos, cotizando los robots o con planes privados de jubilación. Y ahí tienen el mayor porcentaje, la mitad de los que han entrado en nuestra comunidad creen que no usándolos para gastos no contributivos, es decir, que no se dediquen a otras pensiones que no sean las de jubilación. Y el resto, bueno, pues con planes privados de jubilación han sido los más llamativos. Me quedo con la idea de que los robots seguramente va a ser algo que vamos a hablar en el futuro no muy lejano. Vamos a ver también cómo el líder repescado ha llegado el momento de saber también quiénes van a ir al debate, qué cuatro líderes van a ir al debate, quiénes son los nominados para la expulsión. Pero antes de que los mentores decidan, quiero saber qué opináis vosotros, cómo va ese ranking fan. Ahí veo sonrisas. El lunes pasado liderabas a Yoa y ahí están. Bueno, Ander, has vuelto a entrar. ¿Has hecho campaña otra vez o qué? He clonado unos cuantos un palumpas para que me vuelvan. Bueno, pues a Yoa sigue liderando ese ranking fan, seguido de Aitor, de Ander, de Adrián y Sierra Clara. Es el top 5 de los líderes en nuestra comunidad que más votaciones. Clara, ¿qué pasa que haces con ese gesto así como...? Nada, digo, igual me tenían que haber refrescado, ¿no? Por la gente. Bueno, pues ahora sí, mentores, habéis tenido tiempo, ¿no? Para pensar y para deliberar. ¿Tenéis una decisión unánime? Sí. Sí. Bueno, vamos a descubrir quiénes son los cuatro candidatos elegidos para el debate. Así que, Asier. Pues en primer lugar, queremos seguir viendo esos dilemas éticos que eleven el debate, como hemos visto en el reto. Así que, Aitor. Un aplauso para él. Uno de los líderes que ya sabe que sí que va a estar en la final. Bueno, todo es política, ¿no? Vamos a ver cómo se encuentra esa funcionalidad de la política en los problemas reales de los mayores. Así que, Adrián. Bueno, y por fin empezamos a ver más a menudo la distopía. No todo lo que nos venden hay que creérselo. Jorge. Jorge, primera vez que pasa a la final. Sorionac. ¡Ay, qué nervios! Y la información es poder, siempre con gestión y sabiendo desmenuzar dicha información. Así que, Mireia, ánimo. Pues ahí tenéis a nuestros cuatro líderes que van al debate. Sorionac, enhorabuena a los cuatro. Los líderes restantes, ya sabéis que estáis nominados para la expulsión. Uno de vosotros va a tener que abandonar esta noche el plato, dejar ese sitio al líder que se ha repescado esta noche, a Samuel. Por lo que el resto de los salvados estaréis también en esa gran final del próximo lunes. Ya veremos quién es, pero vamos paso por paso. Ahora nos vamos a centrar en el debate, el último debate antes del programa decisivo del próximo lunes. El ganador de esta noche va a tener un anillo más que se le va a sumar de cara a esa votación final, donde elegiremos al líder ganador de 12 líderes. Eso sí, antes nos tenemos que ir a publicidad. Y aprovecho para recordarles a todos ustedes que el día 14 de diciembre va a ser el gran día de ITV Maratoya de este año. Recordad que la causa de esta edición es el cáncer, que vamos a recaudar todo lo posible para la investigación contra el cáncer. El lema de este año es Contra el cáncer, nuevas oportunidades, junto a la canción del grupo ETS Auquera Berriac. No dudes en mandarnos tu versión a ITV.eus barra Maratoya. Participa en esta campaña de sensibilización sobre el cáncer y en su investigación. Nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos y debatimos. Bueno, ya estamos de vuelta. Nuestros líderes están ya preparados con su blog de notas, dispuestos a darnos soluciones, a aportar ideas. ¿Listos? Bueno, pues arranca el debate. ¡Listos! Yo no sé si es una forma de consolarnos, pero seguro que lo habéis escuchado muchas veces, esto de no, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40. Bueno, ahí estamos. La verdad es que la esperanza de vida cada vez va aumentando más. El último informe de la OMS dice que de media vamos a llegar a los 85 años de edad. Es verdad que cada etapa la vamos viviendo de forma diferente. Pero, Santi, te pregunto a ti, ¿envejecemos ahora de manera diferente? Totalmente, totalmente. Envejecemos de manera diferente. Hoy en día, desde el punto de vista mental, cada vez envejecemos más tarde. Sí. Por los maquillajes, por los filtros en Instagram, la sensación percibida, la edad percibida está por debajo de la edad real. Hay estudios que lo van corroborando, cada vez es mayor. En un plano mental envejecemos diferente. En un plano de derechos también, porque ya se ha acabado este paradigma asistencialista de ¡ay, pobrecito mayor! y tal, sino que ahora la gente reclama sus derechos, su manera de vivir y todo su empoderamiento. Y estamos en el marco del área digital, de todo este tsunami de tecnología, que lo que está haciendo también es cambiar los paradigmas con respecto a cómo las nuevas tecnologías pueden afectarnos en tener más movilidad y mayor grado de autonomía. Bueno, cuando hablamos aquí de vivienda en ese programa, se apuntaron algunas soluciones, ¿no? Y yo ahora os pregunto a vosotros, líderes, y así arrancamos el debate, ¿cómo os gustaría vivir cuando lleguéis a la edad de jubilación? ¿Cuando seáis mayores en residencias, en pisos compartidos, en pisos asistidos? Pues cerca del mar, yo lo tengo muy claro. Me gustaría vivir cerca de un acantilado, con el metro cerca, que me permite ir a Bilbo. Pero sí tengo claro una cosa, es que me gustaría seguir aportando a la sociedad, que la jubilación no sea el fin, sino que sea un inicio de valor social a mi país. A mí me gustaría vivir como mi padre, que no le veo por casa, que está todo el día viajando, está con un montón de actividades y es difícil verle, así que es la cara de la felicidad. O sea, me gustaría vivir como él. Yo creo que tanto Aitor como Jorge apuntan algo que es fundamental, y es que el colectivo de mayores no es homogéneo. Muchas veces pensamos, como decía Santi, mayores necesitan cuidados, pero es que en Euskadi el 80% de los mayores son personas autónomas. Entonces, tenemos personas mayores muy activas que lo que demandan no es cuidados, lo que demandan es salidas culturales, ir al monte con gente, jugar a las cartas por las tardes, y eso es lo que tenemos que cambiar. Por supuesto que hay gente que necesita cuidados, pero no podemos olvidar que a día de hoy la palabra clave, mejor dicho, las dos palabras claves es envejecimiento activo. Mire ya. Yo creo que si médicamente hacemos esa aportación a no solo tratar una dolencia cuando estemos enfermos, sino a decir, ostras, nos estamos envejeciendo, no es una enfermedad, pero es algo que está pasando, ¿cómo podemos hacer para que ese envejecimiento no nos dificulte al día a día? Tenemos exoesqueletos, tenemos inteligencia artificial, muchísimas cosas que podemos utilizar para que ese envejecimiento mental y físicamente sea muchísimo mejor. ¿Y quién paga todo esto? Pues eso lo tendríamos que pagar todos, ¿no? Hay una parte social importante, pero yo personalmente apuesto por un modelo híbrido y un modelo basado en un interés compuesto que nos permito revalorizar esas pensiones que a día de hoy cada vez se van yendo menos. Jorge. Sí, yo quiero poner en valor el emprendimiento de nuevo, ya que hay proyectos salidos de Euskadi, como por ejemplo Cubu, que lo que hace es gente, personas mayores que viven solas, que ya no tienen a los hijos o hijas en casa, lo que hace que estudiantes que no pueden pagar un piso porque los alquilares están por las nubes, une a esas dos necesidades. Entonces, hace falta innovación y eso sale desde el emprendimiento también, que lo quiero poner en valor. Por favor. No sé si aceptamos bien envejecer o no. Antes decía Santi, ¿no? Aportada de que, bueno, hay cosas que nos hacen parecer siempre jóvenes. ¿Aceptamos envejecer nuestra edad? Yo creo que es algo social que va a ir cambiando. Tengo una cana aquí que me aparece a veces. No sé si es del estrés o de la edad. Una cana que aparece y desaparece, pues es curiosa. Porque la corto, sí. Pero bueno, más para que conjunte. Pero más allá de eso, como decía antes, de economía no sé. Podemos hablar de la lucha de las pensiones, de que va bien, de que va mal. Obviamente el dinero sale de donde sale, que es de nuestros impuestos. Pero eso, la jubilación es una nueva etapa. Mientras tenemos retiratua en euskera, que significa retirado, como en inglés, retired, en castellano significa jubilado proviene del latín, que significa dar gritos de alegría. Porque si eso es una nueva etapa que tenemos que afrontar con alegría y por ser mayores, como ya dije en unos programas anteriores, las canas son signos de experiencia. Son símbolos de experiencia y de haber madurado cosas. No tiene que ser ninguna vergüenza. Yo quiero lanzar una pregunta a los que nos están viendo en casa, mentores y compañeros. ¿Realmente vivimos en un mundo hecho para las personas mayores? Tanto en lo privado como en lo público. Porque en lo privado estamos viendo como las entidades bancarias están cerrando los cajeros y no dejan a las personas mayores que vayan a las oficinas. Pero la administración pública está cayendo en el mismo error. Para ir a hacer trámites de la hacienda pública necesitas solo tener un certificado clave, que por cierto, hasta a mí me ha costado sacar el certificado clave. Entonces, ¿realmente tenemos un mundo para la gente mayor? No. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar este mundo y hacerlo para la gente mayor. Y para eso, volver a la presencialidad en muchos de los aspectos es fundamental. Pues siquiera una pregunta retórica te respondo. La respuesta es no. No es. El movimiento de los pensionistas, después del feminismo, yo diría que es el movimiento social más grande que tiene Euskadi, incluso el Estado español. Y es que es eso. Los jubilados de ahora no van a ser como los jubilados cuando seamos nosotros. Pero si algo tenemos claro es que han luchado por sus derechos. Lucharon por sus convenios hace años y luchan ahora por las pensiones, estando como hacían hace unos meses, delante del ayuntamiento todas las semanas. Yo creo que justamente no estamos preparados para si realmente no ponemos los medios necesarios para que la tercera edad se pueda desarrollar de una manera libre y sana. Pero es que tampoco para la diversidad social. Es decir, hay personas que por lo que sea tienen unas determinadas dolencias o patologías por el tema de la edad, pero otras personas que también lo tienen y que también no pueden acceder a ese estilo de vida. Lo que sí que tenemos que garantizar es que en el momento en que nosotros seamos mayores, también vamos a tener esos problemas. Parece que, o sea, decimos, cuando nosotros seamos mayores parece como que no va a haber ese problema, ¿no? Porque estamos digitales, no, no, abre a otros. Y parece que lo que no hacemos es hacer que ese sistema sea sostenible, tomar conciencia de que nosotros también necesitaremos cosas especiales que ahora no proveemos y preparar al sistema para que eso se retroalimente. Sí, además, será curioso... Un momento, porque Jorge había pedido la palabra, sí. Bueno, una cosa, como contaba Santi, es la edad mental. Se suele decir que hay gente que ha fallecido a los 30, pero sigue viviendo hasta los 90. Y otra cosa es eso, ¿no? Personas que se sienten jóvenes, pues, independientemente de la edad. Y también quiero poner en valor la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Porque siempre las soluciones las tiene que poner el Estado, etc. También hay cosas que no podemos controlar las personas y hay responsabilidades nuestras. Entonces, quizá no sabemos qué va a pasar con las jubilaciones. Quizá también nosotros como personas tenemos una responsabilidad y tenemos que ir, digamos, preparándonos financieramente para eso también, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una responsabilidad propia que a veces siempre pedimos a los otros que hagan soluciones, que también para eso tiene su responsabilidad. Y a ver cuando tú, cuando ganes las elecciones con tu partido, ojalá lo pongas en marcha. Adrián y luego Héctor. Bueno, como para eso todavía queda, vamos a volver un poco al debate de hoy. Una cosa importante de lo que han dicho Mireia y Jorge y luego un tema que me parece interesante. Porque han hablado, y a mí me da un poco de miedo, de cuestiones híbridas en las pensiones, de ahorrar. Bueno, pues yo hoy también traigo un dato con esto. La rentabilidad de los fondos de pensiones privados es la mitad que invertir en deuda pública del Estado, en fondos del Tesoro. Por lo tanto, si realmente quieres invertir de cara al futuro, lo que tenemos que hacer es no invertir en un fondo privado, sino invertir en deuda pública. Son datos oficiales, ¿eh? De 408 fondos de pensiones. Y ahora una pregunta, Elena, porque nadie ha hablado de esto. ¿Quién cuida al cuidador? Porque está muy bien hablar del sistema de cuidados, pero ¿quién cuida a todas esas personas? Y aquí hay dos tipos de personas. Las que trabajan con doble jornada en su trabajo como profesional y posteriormente tienen que cuidar de su padre, de su madre o de su tío. Y luego también las personas que se dedican profesionalmente al sistema de cuidados. Que, por cierto, es un sistema súper feminizado, el 69% son mujeres y tienen trabajos muy precarios. Ha quedado claro. Aitor. Antes he dicho en un vídeo que me dio la vocación en la carrera y fue la vocación política. Me metí en política por una persona que cuidaba a los mayores y que cuida en la actualidad. Y desarrollé un modelo, el modelo Echetic, en Vizcaya, que cuida no solo a la persona cuidada, sino a la persona cuidadora. Con este modelo, porque es que es muy importante. Y Euskadi, no sé en qué país será para vosotros, pero para mí es un país de bancos. Frente a Madrid, que no hay bancos por la calle, nosotros tenemos bancos donde las personas mayores, cuando están jubiladas y que pasan mucho más tiempo en la calle que nosotros, tienen para sentarse. Y si no lo hay en vuestro municipio, os animo a descubrir lo que son los presupuestos participativos. Donde anualmente o cada dos años, tú como ciudadano puedes proponer en qué gastar X dineros. Y una de las medidas pueden ser poner bancos, como en Bilbao. A ver, las pensiones. Nuestra comunidad decía en esa pregunta que les hemos lanzado esta semana que solo dedicar las pensiones a quien ha tenido una nómina, a quien ha estado contribuyendo. ¿Vamos a cobrar la pensión cuando llegue la edad de jubilación? Pues es una buena pregunta. Yo creo que el verdadero reto es generar un modelo que sea sostenible. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer, bueno, ¿podemos aceptar o podemos aguantar que alguien por jubilación cobre más que lo que es el salario mínimo de una persona que está en activo? Comentaba, ¿no, Adrián? El tema de aportar también nuestro dinero a la deuda pública. Pero es que la deuda pública, o sea, los intereses que tenga la deuda pública, sigue saliendo de la misma bolsa. Es decir, es un sistema como ahí no ganamos nadie, ¿no? Entonces, yo creo que el reto de la política realmente es generar ese sistema que sea justo, que sea social, que garantice que ninguna persona mayor se quede sin un mínimo, pero que sea sostenible. Y ahí tenemos que ser responsables. Y a veces lo popular no va de la mano a la respuesta. Estamos cerrando un momento, Adrián. Escúchame, Elena, es que ya lo tenemos, que ha habido una reforma de las pensiones desde unos meses. Ha pedido la palabra a Jorge. Ah, no te lo he visto. A ver, no te lo he visto. Estamos troleando hoy. Nada, yo lo que quería comentar era que, bueno, que quizá tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de personas mayores, tercera edad. Pero, ¿por qué no nos educamos en cuanto a educación financiera desde la propia educación, desde el sistema educativo? O también, y abro un tema, es que el pasado programa se habló de salud mental. Claro, el tema de inteligencia artificial, en teoría, nos va a hacer jornadas más reducidas de trabajo. Y vamos a tener más esperanza de vida y más tiempo para pensar. Entonces, creo que también eso se podía planificar desde la educación. Pero, claro, yo hago aquí una pregunta. ¿Realmente interesa que se eduque en educación financiera o en salud mental? ¿O interesa que nos dirijan y vayamos por banderitas a ciertos sitios? Estamos ya casi cerrando, así que os pido brevedad. Sí, perfecto. Yo dos cosas. Una, Mireia, qué suerte que has traído este tema de debate, porque hace unos meses tuvimos una reforma del sistema de pensiones en España, por cierto, aprobada por la Comisión Europea, que lo que va a hacer es garantizar que el sistema perdure mínimo hasta 2050. Y por último, para terminar, y retomo la pregunta que tú nos decías, yo quiero envejecer en mi pueblo. Y yo tenía esa sensación de que los pueblos, las personas mayores, viven mejor. Y buscando información, he visto un dato que lo corrobora. Y es que la vulnerabilidad de personas mayores en los pueblos se reduce hasta 5 puntos porcentuales. ¿Y qué se necesita en los pueblos especialmente? Un bar. Es que, claro, funcionan como centro social los bares. Las personas juegan las cartas, cuentan sus cotilleos. Por lo tanto, un bar por cada pueblo. Venga, pues apostamos por el bar. Aitor. Yo creo que en estos temas que son tan oídos, incluso tan populistas, buscamos medidas cortoplacistas. De vamos a solucionarlo esto de aquí a 4 años, vamos a solucionarlo mañana. Voy a ganar votos subiendo la edad media, o sea, la pensión media, dos meses antes de las elecciones. Aquí hay que pensar a largo plazo. Esto es como el cambio climático. No lo vas a solucionar en 4 años, no lo vas a solucionar en 5. Lo tienes que pensar de 8 y 10 años. Antes mencionabais lo de los robots que pagan impuestos. No es ninguna locura, ya se dijo. Si tú sustituyes a un par de empleados por unos robots, pueden pagar impuestos. Os pido brevedad tanto a Mireia como a Jorge, por favor. Sí, por concluir, uno, autonomía, pisos asistidos, jubilaciones parciales que no vayan directamente asociadas a la edad, sino que valen realmente a cómo nos sentimos y a cómo estamos. Y por otro lado, definir por favor ya un modelo sostenible, que sea justo para las personas también que están en activo y contribuyen, y que se basen en una hibridación e incorporando el tema del interés compuesto. Muy breve. Si al final vamos a ser la población más envejecida, hay que poner foco en cómo vamos a envejecer desde ya. En fin. Bueno, voy a pedir a los mentores, pero antes, ¿dónde querías envejecer, Aitor? Viendo al mar, ¿no? Es que aquí están los Saitas y está la novia de Aitor. ¿Te ha quedado claro, no? ¿Dónde vas a tener que envejecer? Vale, pues ya. Eso es lo que querías y el mensaje había llegado, ¿no? Mentores. Bueno, mirad, yo tengo una cuadrilla de toda la vida. Además, muchos, bueno, pues somos todos la mayoría vascos, que vivimos, algunos en Madrid. Bueno, conclusión, tenemos ya planteado dónde nos vamos a jubilar y todos juntos. Se llama, es que lo tenemos ya el título, ¿eh? Prados soleados. Ah, y voy a terminar yo con mis amigos. ¿El dónde nos vamos a jubilar? Tenemos dos ubicaciones, una en el norte, indiscutiblemente porque somos todos vascos, y otra en el sur. Mentores, ¿cómo les habéis visto? Bien, conceptos claros, yo creo que conceptos interesantes. El emprendimiento como una vía de solución de las necesidades que puedan tener estas personas. La intergeneracionalidad a la hora de búsqueda de soluciones. La incoherencia del sistema, cómo puede ser que haya sueldos por debajo de pensiones. Habéis dicho todas las cosas muy interesantes. Aitor también con lo de los bancos, que es una forma que todos entendemos de que las ciudades también tienen que diseñarse para que sean accesibles y con diseño universal. Y luego lo del bar, me ha encantado. Me ha encantado porque es realmente no una seña solo cultural, sino que es un centro de socialización brutal. ¿Qué me hubiese gustado que saliera en la mesa? Pero me ha planteado. Sé que no se puede tocar todo, pero que en el fondo existe cierta batalla intergeneracional a la hora de luchar por los recursos. Y hay que tenerlo presente. Que se refleja en el voto. Breve a ser, ¿quieres decir algo? Breve. Hay una frase que me encanta, y yo creo que también implícitamente estaba ahí. No paras porque te haces mayor, te haces mayor porque paras. Y darles protagonismo a nuestros mayores es una de las claves. Entonces no perdamos la perspectiva. Hay que preguntar más a ellos y que cobre más protagonismo en las decisiones y soluciones que tienen que tener. Y siempre nos quedan los prados soleados de Marta, que yo le voy a pedir a la un hueco. Con discoteca incluida. Bueno, con discoteca. Ya no mentiréis ni qué convencernos. Vamos a publicidad, vamos a hablar sobre esto y volvemos hasta ahora. A Dios lo juro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez. Ahora mismo nos queda decidir quién es el ganador del debate que hemos visto, quién va a abandonar el plato. Así que vamos a ir primero con esa prueba de expulsión. En esta prueba siempre hemos tratado temas controvertidos, polémicos. Hoy también lo vamos a hacer. Vamos a abordar un debate que lleva años haciéndose en la sociedad. Si es legalizar o no uno de los que se considera como el oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Hay posturas completamente opuestas en esto. Por un lado están los abolicionistas, países como Suecia. Por el otro están Holanda, que está legalizando y es legal la prostitución. En medio hay distintas posturas, como los de aquellos países que ponen multas a los clientes. Abolir, regular, legalizar, despenalizar. ¿Cómo veis vosotros el problema? Y para eso vamos a repartir hoy dos roles de dos colectivos que están muy implicados, el de la mujer y el de los derechos humanos, y que se pueden defender desde las dos posturas, las que son los feministas y los activistas pro derechos humanos, se le dan las dos corrientes, es decir, que los hay quienes están a favor y también quienes están en contra. Así que, ante el tema de esta noche habría que legalizar la prostitución, vamos a usar esos dos mismos roles y cada uno de ellos va a representar dos posturas. Me explico. Roles a favor de la legalización van a ser una feminista y una activista pro derechos, y en contra también van a ser los mismos, va a ser una feminista y en este caso una abolicionista y una activista pro derechos, también abolicionista. O sea que, vamos a ver quién es quién. Sí, vamos a intentar desenredar el galimatías. Sí, 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 lo he intentado decir, claro, pero igual no lo ha quedado, ¿no? Vale, lo siento. Habría que legalizar la prostitución. Ander, feminista pro legalización. Natalia, feminista también, pero abolicionista, o sea, contra la legalización. Sayoa, activista, desde un punto de vista activista, pro legalización. Y Javier, activista, abolicionista, en contra. Bueno, ya hemos superado la prueba ya. ¿Ha quedado claro ya? O no, no sé, bueno. En contra. ¿Sí? ¿Lo tenéis? En contra, Javier. Pues empezamos por ti, Ander. ¿Ha empezado por mí? Sí. Minuto, para ti. Es que pensaba que empezamos por Javi, pero empezaba por mí. Vale, alguien ha pensado en las condiciones que trabajan, bueno, es la profesión más antigua del mundo y también en parte la más indigna, ¿no? Esas condiciones creo que hay que regularlas. Primero también toda la economía que mueve esto de manera sumergida, todas las mafias, toda la gente que hay lucrándose, todas las mujeres, y a veces hombres, pero sobre todo mujeres que son traídas de países del este, todo el tráfico, solo trae basura. Lo siento, la prostitución solo trae basura. La única manera que veo medianamente coherente de regular esto, porque seguramente, siendo la profesión más antigua del mundo, seguramente continuará, ya puestos a continuar, vamos a regularizarlo. ¿Qué ganamos con esto? Primero, unas condiciones dignas, ¿vale? Encima trae gente, por ejemplo, en Amsterdam, como habéis dicho, bueno, es turismo sexual. Bueno, por lo menos traes turismo, ¿no? Traes gente a tu comarca o a tu país o a tu zona. Y luego, sobre todo también, hombre, vivimos en un país endeudado. Si regularizamos la prostitución, por lo menos ese dinero nos lo quedamos nosotros. Y nos lo quedan, pues, cuatro prosenetas. Bueno, pues, hasta ahí, cuatro segundos que no ha querido consumir. Ander, es el minuto más crucial, seguramente, de los doce programas que vais a tener que defender, así que pensad muy bien los argumentos. Natalia, tu minuto. Bueno, Ander, he estado escuchando un poco tus teorías sobre la prostitución y cómo te refieres a que es la profesión más antigua del mundo. Yo estoy en contra de la regularización de la prostitución, ya que lo único que provoca es que sigamos explotando a todas esas personas que tienen que trabajar y llegar a ese punto. Me gustaría que preguntemos a las personas que están ejerciendo la prostitución si tuvieran otra oportunidad, si realmente se dedicarían a eso. Y el tema económico no siempre es lo más importante. Siempre hay que poner a las personas en el centro. Entonces, me parece fundamental dar voz. Yo, como feminista, quiero dar voz a las personas que ejercen la prostitución para que puedan poner en sus palabras, si realmente tuvieran otra oportunidad, si elegirían esa profesión. No creo que sea digna, no creo que aporte nada bueno a la sociedad. Como bien dijiste, hay mafias, hay mucho dinero negro que se maneja y yo, como feminista, estoy a favor de que no se regule y de que se abolicione la prostitución por la integridad de todas las personas que la ejercen. Minuto de Natalia. Sayoa, tienes claro tu rol. Tu minuto empieza ya. Vale. A ver, la mujer tiene derecho a la libertad individual. Tiene derecho a elegir su libertad sexual. ¿Por qué no puede ejercer la prostitución? Es una actividad más. ¿Cuál es el problema real? Pues que no hay regulación. Entonces, se merma los derechos de esas mujeres que quieren ejercer esa actividad. Y voy a poner unos ejemplos. ¿Tiene la mujer que ejerce la prostitución derecho a una pensión? No, porque su actividad no está regulada. ¿Tiene una mujer que ejerce la prostitución defensa de sus derechos laborales? No, porque su actividad no está regulada. ¿Qué solución podemos aportar para que estas mujeres que quieren ejercer esa prostitución puedan estar amparadas por el derecho? Pues la única solución que veo es la regulación y la legislación para ejercer esa actividad. Por último, estamos en un estado democrático de derecho. Si una mujer quiere ejercer la prostitución, tiene derecho a ejercerla. O sea, ¿quiénes son los demás para no hacerlo? Lo que estamos haciendo en contra es que con esa merma de derechos no ejerzan una actividad como la que quisieran. Cuatro segundos que se quedan en el cajón de Sayoa. Javier, tu minuto. Falsa visión del empoderamiento femenino. Una mujer no es una cosa. No podemos validar en ningún caso el hecho de que se pueda vender el cuerpo de una mujer. No podemos enarbolar la bandera de la libertad sobre unas personas que no tienen esa libertad. Es tan sencillo como mirar qué personas ejercen la prostitución. Hay unas redes de tratas de mujeres por detrás muy importantes. El Estado español es el epicentro de la trata de mujeres que provienen desde el sur de África y toda Centroamérica y toda Latinoamérica. Es decir, no podemos escudarnos en vamos a regularizar algo que sabemos que está mal. No se puede vender a una mujer. No existen argumentos como para poder legalizar esa situación por mucho que sea que va a seguir existiendo. Persigámoslo. No se puede hacer y si se legaliza esas redes van a seguir existiendo. Desde luego que es una aberración permitir que se sigan tratando así a las mujeres. Es una explotación sexual que debe estar prohibida a todos los efectos. No pongamos facilidades a algo que debería estar prohibido. Y cuatro segundos que también se quedan en el cajón de Javier. Desde luego yo no me gustaría estar en la piel de los mentores. Entonces, líderes, ya sabéis que vais a salvar a uno, tenéis el poder de salvar a uno de vuestros compañeros. El líder que se ha expulsado esta noche queda completamente fuera de la final del próximo lunes. Así que espero que hayáis pensado muy bien. Samuel, eres el portavoz de esta noche. ¿A quién de los cuatro salváis de la expulsión? Ha costado, ha habido cierto debate, pero hemos decidido salvar a Natalia. Natalia vuelve a la grada. Complica todavía bastante más el papel de los mentores. Enhorabuena. Natalia Sorionac. ¿Mentores, habéis tomado una decisión? No. Así es. Tienes que decirme quién es el expulsado del programa. Pero, mira, os voy a dar unos minutos más. Nos vamos a ir a publicidad y luego volvemos y sabemos quién va a abandonar el programa. Y tendremos ya las votaciones y todo. Hay mucho, mucho todavía por decidir. No os vayáis hasta ahora. Vale. Estamos de aquí de vuelta. Es hora de saber qué líder tiene que dejar el plato, quién es el ganador del debate de esta noche. Pero antes de conocer los nombres del ganador y del expulsado, recuerdo a todos vosotros que el 14 de diciembre va a ser el gran día de ITV Maratoya de este año. Recordad que la causa de esta edición es el cáncer, que vamos a recaudar todo lo posible para la investigación contra el cáncer. El lema de este año es Contra el cáncer, nuevas oportunidades. Junto a la canción del grupo ETS Auquera Berriad. No dudes en mandarnos tu versión a itv.eus barra maratoya y participa en esta campaña de sensibilización sobre el cáncer y en su investigación. Y ahora sí que sí, mentor, ya os habéis tenido mucho tiempo. Así es. ¿Qué decisión más difícil? ¿A quién habéis decidido expulsar? Es bastante complicada, pero vamos, la televisión nos exige ser ágiles, pero os merecéis una explicación. Javier, la falsa visión del empoderamiento y la libertad errónea, entendida de forma incorrecta, irregularizar la prostitución puede traer más problemas. Perfecto. Sayoa, ese derecho a la libertad, los problemas reales de la regulación para optar a derechos auténticos. Muy bien, en el caso de Ander hemos visto conceptos un tanto difusos, contradictorios, sin tocar detalles que nos parecían que podían ser interesantes, que podían ser relevantes. Y además no hemos visto ese rol feminista, por lo tanto consideramos que es Ander quien tiene que ser el menado. Bueno, un aplauso, Javier, Sayoa, podéis volver a la grada. Gracias, Ander. Bueno, ya sabes que ganar no vas a poder ganar 12 líderes. ¿Cómo te has visto hasta aquí? Bueno, bien. Esto ha sido como mi casa, ¿no? La eliminación. Bueno, la han hecho mi casa y me han echado la de mi casa, ¿no? Pues bueno, es lo que hay. Bueno, pero te esperamos aquí. Y sabéis lo que opino del formato también, hay que decirlo. Te esperamos aquí la próxima noche porque tu voto va a ser decisivo también para decidir quién va a ser... Gracias por darme ese voto. Sí, hombre. Vas a ser conjunto con los otros tres líderes que todavía no... que siguen expulsados y que ya van a poder participar. Enhorabuena, Sorionac, porque ha sido un placer verte crecer noche tras noche aquí en este anillo, en este plato. Un aplauso para Ander. Vale. Bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de conocer al ganador de esta noche, el noveno líder en obtener el anillo. Recuerdo que los anillos obtenidos hasta ahora van a contar en ese programa del próximo lunes de la final. Os voy a pedir ya a los cuatro finalistas que, por favor, me acompañéis aquí en el anillo. Por supuesto. Ya sabéis que hay dos votaciones como siempre. Por un lado tenemos la de los líderes que han tenido que debatir. Por otra, la de los mentores. Tenéis un sobre para mí. Aquí lo tengo, me lo guardo. Pero empezamos por las votaciones de los líderes. El portavoz de esta noche, Samuel. Samu, ¿cómo vais a repartir los anillos esta noche tan decisiva? Bueno, ha sido un debate interesante. Hay todo, has estado un poco flojo. ¿Te has dejado el martillo de Thor en casa, amigo? Lo siento, pero dos anillos. Adri, bien como siempre, pero te ha faltado ahí un poco. No sé, igual no deberías reconocer cosas como, por ejemplo, no, tengo una postura y he encontrado un dato que lo apoya. Es al revés, los datos dictan tu postura. Tres anillos. Jorge, tío, has estado brillante. Ha habido propuestas, ha habido momentos graciosos, ha habido acercamiento, cercanía. Has estado perfecto en todas las facetas. Todos lo hemos visto. Te damos cinco anillos. Mire, ya no ha sido tu mejor día. Has intervenido poco. No se te ha escuchado demasiado tu opinión. Te damos dos anillos. Bueno, pues así han repartido todos los líderes. Y yo aquí tengo las votaciones de los mentores. Recuerdo que ellos no repiten. Ellos dan de uno a cinco, pero sin repetir, como sí hacen, por ejemplo, los líderes. Así que los mentores esta noche han decidido darle a Aitor cuatro anillos. Adrián, tres anillos. Jorge, cinco anillos. Y Mireia, dos anillos. Bastante coincidencia la votación esta noche de los líderes con la de los mentores. Así que el ganador de esta noche es Jorge, el líder que fue repescado la semana pasada. Ven aquí conmigo y aquí tienes tu anillo de la inmunidad para el programa del próximo lunes. Sorio, Nac, Jorge, Esker y Casco a todos. El próximo lunes vamos a tener la gran final de 12 líderes. Un programa muy especial con duelos, con retos, con debates de donde saldrá ese futuro líder de opinión de la sociedad vasca. Mientras tanto, entrad en nuestra comunidad en 12lideres.eus y dad vuestra opinión. Nos vemos la próxima semana. Gabón, ¿a dónde pasa? Bueno. Gracias. 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 Gracias.